Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, el alos de la luna en el mar, la carganta que ansió mojar, el temo abogar de amor. Más o ar, en cuanto a este cielo, tu clase atracs, el amor y se escove un tesoro, basta com mirar, loío será, loío será, loío será. ¡Gracias! WIKAR 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 WIRD!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!